Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estoy muy feliz chicos. Estamos en la nueva actualización de Taikin Toon. Ha pasado mucho tiempo, pero hoy Taikin Toon cumple 10 años chicos. 7 años desde que llevamos en este canal. Y están regalando más de 100.000 monedas chicos, que me ha llegado a mi cuenta de Taikin Toon. ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! Antes de seguir con este vídeo, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos y déjame un like. Y si no lo haces, me voy a enfadar mucho, ¡hablo ya! Así que si tenéis una cuenta de Taikin Toon, os invito a que miréis vuestro perfil chicos, porque seguramente vayáis a tener muchas monedas que os ha regalado Taikin Toon. Ya era hora que me diéis en agua gratis. Vamos a hacer la fiesta de Taikin Toon chicos, y vamos a ver cómo es esta nueva actualización. Como veis, aquí tenemos a Gus, yo le llamo Floppy, ya sabéis, pero bueno, eso es un nombre que le he puesto yo. Y aquí tenemos que hacer pues, eh, la fiesta de Taikin Toon. Tenemos que hacer sus globos. Aquí es donde vamos a empezar a hacer la tarta de Toon. Yo la voy a pintar así un poco de verde. Ahora voy a escoger un poco de amarillo. Voy a ir intercambiando un poco los colores chicos, para crear una tarta deliciosa. Ahora le pondré aquí un poquito de morado. Y un poquito más de amarillo. Así me ha quedado bastante guapa. Y ahora le voy a poner la decoración chicos. Yo voy a poner unos ositos. Que si no me equivoco, pues serán unos ositos de dulce. Y aquí le pondré también unas cerezas. En la parte superior le pondré unas pepitas de chocolate a la tarta. Así, echaré muchas. Muy bien. Es que a mí me gustan mucho el chocolate. Así que le voy a echar muchas. Y aquí le echaré también unas poquitas de estas de colores. Bien. Ahora pondré la guinda. Y las velas. Y ya tenemos la tarta para Toon chicos. Ahora, viene lo más complicado. Aquí tenemos que ir cortando esto. Despacio. Para conseguir. Yo creo que son serpentinas chicos. Para colocar en la fiesta de Toon. Entonces vamos a ir cortando con la tijera. Tenemos que ir despacio chicos. Así. Esta es la de un patito. Bien, lo tenemos. Ahora, vamos con esta que es un trébol. Muy bien. Un trébol de cinco hojas. Lo tenemos. Y ahora es la cara de Toon chicos. Vamos a hacer la cara de Toon de papel. Cortamos por aquí. Y ya lo tenemos. Perfecto. Ahora chicos. Es hora de envolver los regalos. Tenemos aquí el regalo chicos. Pero tenemos que meterle las cosas. Vamos a meter las serpentinas. Que es lo que hemos cortado. Metemos la tarta de chocolate. Y también metemos el globo de corazón que he hecho para Toon. Y aquí chicos, este es el cumpleaños de Toon. Les deseamos un feliz décimo aniversario. Y vamos a abrir sus regalos. Vamos Toon, abre tus regalos. ¡Sí! ¡Le ha caído la tarta de chocolate! ¡Te lo mereces Toon! 10 años chicos, jugando a Talking Toon. 7 en este canal. Espero que os haya gustado esta nueva actualización de Talking Toon. Ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis dejar un like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Seguiremos subiendo todas las nuevas actualizaciones de Talking Toon. Y nos vemos aquí, en Cat Gameplays. En nuevos vídeos. ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays. Suscríbete, deja un like. Suscríbete a Cat Gameplays. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!